Ascent P6 es el teléfono actualmente más delgado del mundo, con una carcasa metálica, una cámara de 8 megapíxeles con un flash profesional, una cámara frontal de 5 megapíxeles, también vamos a tener una interfaz de usuario, la cual es el Emotion UI, como pueden observar en el teléfono. Vamos a tener una aplicación, la cual va a tener todas las aplicaciones en un mismo acceso directo, este se llama MiWidget. También vamos a tener un procesador de 1.5 GHz Quad-Core, y también 2 GB de RAM y una memoria interna de 8 GB. Es importante mencionar que vamos a poderla expandir hasta 32 GB. También es importante mencionar que la pantalla es una pantalla capacitiva, esto quiere decir que por medio del calor de nuestros dedos, vamos a poder manipular el teléfono con una pantalla de 4.7 pulgadas y es Full HD. También es importante mencionar que su cámara tiene un macrolente de 4 centímetros, es por ello que yo les recomiendo poder adquirir su smartphone más delgado del mundo con la calidad de Huawei. La Huawei Ascend P6 es nuestro teléfono muy alto, lanzado en Guatemala. Y este teléfono está con nuestro nuevo Emotion UI 1.6. La Emotion UI 2 es muy diseñada a través de la experiencia de usuario de usuario. En este caso, la gente va a encontrar que nuestro teléfono es mucho más fácil de usar para su vida, para su vida, para su vida. Por eso, creo que este teléfono puede realmente hacer que la gente se haya gustado. Y creo que con este teléfono, la gente va a ser usado a Huawei's design language y Huawei's user interface language. ¡Suscríbete al canal!